¡Suscríbete al canal! Marcarán la frontera de mi razón y un arsenal de paciencia y celos nos recuerdan, las chicas no pagan dinero. Y a la vez que lo sabrado siempre es pequeño, tus fantasmas me pueden resucitar, tu colección de angelitos negros. Nos recuerdan, tenemos lo que merecemos, lo sé porque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos a caminar. Ya que tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar. No te asustes desgastarme, pues soy eterno. Y esas manos, tan puras como el coral, ya llegará lo del cementerio. Y solo entonces lo mismo será que no serlo. Lo sé porque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos a caminar. Ya que tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar. Lo sé porque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos a caminar. Ya que tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.